¿Qué tal? Muy buenos días. Antes que nada agradecerles la amabilidad de su asistencia a esta conferencia de prensa que tiene el objetivo de hacer de su conocimiento que el día de hoy estaremos presentando una iniciativa que la suscribe en primera instancia la senadora Ivonne Álvarez, la senadora Lilia Merodio, quien es secretaria de la Comisión de Juventud y Deporte, la senadora Ana Gabriela Guevara y la senadora Anabella Costa, y un servidor. ¿Y cuál es el propósito de esta iniciativa? Es primero hacer un reconocimiento a un deporte nacional. Aún más que un deporte, se ha convertido prácticamente ya en una cultura. Ver la lucha libre, estar con nuestros hijos, con nuestros menores de edad y acompañarlos a una función de lucha libre, no solamente es ver el esfuerzo, las acrobacias, el trabajo que desarrollan los luchadores, sino también un espectáculo en el que vemos ahí cómo se convierten en verdaderos héroes, en verdaderos ídolos de los niños, y que son un ejemplo a seguir. ¿Deporte o espectáculo? ¿Cómo podríamos definir esta actividad? Sin duda, es entretenimiento, pero también es ejemplo de esfuerzo. El estar en un ring se ve sencillo, pero requiere horas de entrenamiento, requiere mucho esfuerzo, requiere un gran compromiso para seguir siendo el ejemplo y la disciplina para que los niños y los jóvenes sigan por este camino. Y si tenemos el Día del Estudiante, el Día del Abogado, el Día del Bombero, tenemos que también definir un día en el cual no solamente se reconozca esta actividad del Día de la Lucha Libre Mexicana y del Luchador Mexicano, sino también que tengamos una fecha cuándo reconocerles, cuándo podemos ver aquellas viejas glorias que hoy ya no están en activo, pero que dieron muchas satisfacciones y alegrías a la juventud, a la niñez y a todo el pueblo de México. Quienes fuimos niños y fuimos aficionados y que estuvimos atentos, por ejemplo en mi caso en el Estado de Jalisco, estar atento a la televisión todos los martes en la función de la Arena Coliseo, en la ciudad de Guadalajara, o en últimas fechas prácticamente en todas las televisoras, la Lucha Libre se ha distinguido como la mejor del mundo, porque tenemos a los mejores luchadores y tenemos el mejor espectáculo. Y el día de hoy, ese es el propósito, declarar el día 21 de septiembre como el Día de la Lucha Libre Mexicana y del Luchador Mexicano. Que sea ese día, que fue en 1933, cuando se dio la primera función de Lucha Libre en México y de ahí grandes glorias. Hoy yo quiero darle la bienvenida a quien representa a los luchadores en esta asociación que pues están prácticamente albergando a los mejores luchadores de México. A Abrazo de Oro, que está aquí. A nuestro amigo Atlantis, paisano también de Jalisco. A Choker, seguramente ya lo conocen, a él lo vemos prácticamente en todas las luchas libres de los domingos, ahí lo estamos viendo, también paisano, gracias Choker. A Blue Panther, Blue Panther también está aquí, le damos la bienvenida. A Dragón Rojo, Dragón Rojo, acá está, de la laguna del estado de Durango, bienvenido. A Hechicero, acá está Hechicero, bienvenido. Al Último Guerrero, a La Máscara, a Hefesto, al Rey Escorpión, muy bien, de Sonora, a Mefesto, Mefisto, allí a Cranio, acá está Cranio. Bueno, el día de hoy vamos a presentar esta iniciativa y lo quisimos hacer acompañados de los principales involucrados. Desde hoy, nuestro reconocimiento, nuestro cariño, nuestro afecto, sobre todo nuestro respeto a la labor que ustedes hacen. Ustedes no solamente le dan la alegría al pueblo de México, sino también les dan el ejemplo de perseverancia, de disciplina, de deporte, de dejarse de a un lado de las drogas, y que de alguna manera, muy merecido que tengan ustedes el día de celebración y el día de reconocimiento. Le voy a ceder el uso de la palabra a Brazo de Oro, quien también tiene un mensaje para nosotros. Adelante, mi estimado Brazo. Buenas tardes. Quiero dar las gracias a nuestro amigo Jesús Casillas Romero por abrirnos esas puertas del Senado de la República y que nos haya hecho participes de este evento de gran trascendencia para cada uno de nosotros. De verdad lo digo con toda honestidad. Todo el gremio de luchístico del país está muy contento con este anuncio de esta iniciativa, porque se busca declarar el 21 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la Lucha Libre Mexicana y del Día del Luchador Mexicano. Agradezco a todo, en todo lo que vale el apoyo recibido por los senadores del Partido Revolucionario Internacional, para impulsar esta iniciativa que esperemos sea respaldada por todos los licitadores de estas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión. Reconozco a las senadoras Lilia Morelio Reza, Anabel Acosta Islas, Ivonne Álvarez García y Ana Gravira Guevara, por su decidido apoyo y respaldo a este proyecto, con lo cual se enaltece justamente el gran sacrificio que han hecho los luchadores por ustedes. Senador Castillas, de su convención, por apoyar e impulsar las actividades deportivas y la sana convivencia entre los que conformamos a esta sociedad, reconozco su probable esfuerzo, porque es un ejemplo para niños, jóvenes, adultos que buscamos ser un mejor país, al igual que nosotros practicamos e impulsamos la lucha libre porque queremos un país más sano. La lucha libre es cultura, es recreación, es un deporte, para entre todos es una profesión. Es uno de los deportes nacionales por excelencia, al igual que el fútbol y la charrería, que nos dan identidad y cohesión social. Que no conoce el impacto en la penetración de la lucha libre de México y su persecución a nivel mundial. Pero además, ese milimático deporte espectáculo es también una actividad productiva, turística, genera centenares de empleos. Se mantiene directa y indirectamente muchas familias mexicanas. Hay un dato que tenemos en el Consejo Mundial de Lucha Libre que vale la pena destacar. Nuestra labor remonta desde el año 1840, cuando comenzaron a presentarse eventos aislados en plazas de toros, teatros, algunas arenas de box, y aunque muy parecidas a las luchas olímpicas y recorremanas, en la época moderna, se cumplen ya ocho décadas de este apogeo de deporte. Aunque también vale la pena resaltar que no todo ha sido color de rosa. Los que practicamos la lucha libre, nos hemos enfrentado a situaciones muy difíciles, las cuales hemos salido adelante gracias al esfuerzo y a la voluntad de todos estos grandes deportistas. Este es un reconocimiento a todas las empresas que ofrecen el espectáculo de la lucha libre en toda la República Mexicana. Sería un gran homenaje a todos los luchadores mexicanos que han dado inmediato alegrías al pueblo mexicano. Significa también consolidar una gran tradición cultural que nos identifica en todo el mundo. Todos sabemos que la lucha libre mexicana es reconocida en el mundial. Es un momento de dar la dimensión que se requiere desde aquí, desde nuestro país. La lucha libre mexicana es la mejor del mundo. Espero que la iniciativa haga eco en cada uno de los senadores y finalmente pueda ser aprobada. Sería una licencia muy importante para nuestras carreras y para seguir manteniendo viva una de las tradiciones más importantes del pueblo mexicano. Senador Jesús, muchas gracias. Gracias. Félix Muñiz, señor. Tiene una pregunta. Buenas tardes, senador. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo preguntarles por qué el 21 de septiembre primero y si no se había tardado ya el Poder Legislativo en hacerle un reconocimiento a esta actividad que desde hace mucho tiempo bueno, el Santo, Blue Demon habían dado pues buenos mensajes a la sociedad en cuanto a conductas y todo esto. Y por otra parte a los luchadores preguntarles cuántos son y en un momento creo que también vinieron a pedir prestaciones sociales como el Seguro Social y todo esto si están integrados a este tipo de prestaciones. Gracias. Bueno, primero comentarles que el día 21 de septiembre se definió en razón de que fue precisamente esa fecha pero de 1933 que se celebró la primera función del Niucha Libre en México en nuestro país y que desde entonces ha ido creciendo en el número de participantes de este deporte pero también en el número de seguidores y de aficionados a esta actividad que desarrollan verdaderos profesionales del RIN. Efectivamente hay un compromiso con ellos no solamente en razón de su situación de carácter laboral profesional en la que se deben de buscar que tengan las mejores condiciones para desarrollar su actividad. Si bien es cierto que dan un buen espectáculo también hay que considerar que es una actividad de alto riesgo. La ocasión anterior que estuvieron por aquí fue precisamente por un accidente en el que lamentablemente un luchador muy reconocido como el hijo del perro Aguayo perdió la vida en una función de lucha libre donde no tuvo la atención adecuada y donde quedó evidencia de las situaciones precarias que tienen. Por eso es que se requería efectivamente ya nos habíamos tardado en definir un día un día en el que se pueden entregar reconocimientos a luchadores destacados en el que se pueden definir y establecer ahí en ese día cuáles han sido los avances en materia de prestaciones y en materia de cubrir todas las necesidades que tienen los luchadores para desarrollar su actividad. Que sea esa ocasión homologada en todo el país en que se puedan celebrar este tipo de homenajes este tipo de actividades en un reconocimiento a esta actividad que es la lucha libre. Por eso se definió el 21 efectivamente tiene razón nos habíamos tardado y por eso esperamos y por eso es que la propia secretaria de la Comisión de Juventud y Deporte donde se está turnando esta comisión suscribe la iniciativa para que pronto se pueda dictaminar y entonces si el próximo 21 se establezca un calendario de actividades conforme a lo que decida esta gran asociación ese día definido ya como el 21 de septiembre día de la lucha mexicana y bueno yo les doy la palabra por la pregunta que le hicieron a los luchadores. ¿Qué les preguntaron? ¿Cuántos son aproximadamente los luchadores que hay a nivel nacional y si bueno por sus prestaciones que es lo que ustedes estarían solicitando? Bueno dentro de la empresa mexicana de lucha libre hoy nominada Consejo Mundial de Lucha Libre tenemos 270 luchadores a nivel nacional no tenemos la cifra exacta porque hay diferentes empresas y hay muchos luchadores en toda la república pero de la empresa que implantó la lucha libre mexicana ahí tenemos 270 luchadores activos esa empresa esta empresa Consejo Mundial de Lucha Libre es una empresa de muchos años una empresa que ha tenido a todos los máximos estrellas de la lucha libre desde sus inicios y es la empresa que se hace responsable de sus trabajadores es la única empresa que tiene todo lo que necesita un trabajador tenemos un respaldo muy grande por el Consejo Mundial de Lucha Libre a través del señor Francisco Alonso Luterot el señor nos da todas las prestaciones que necesitamos en el momento que lo necesitamos el señor Gerardo asegura tiene otra pregunta Azteca Noticias yo quisiera preguntarles buenos días ¿cómo va todo el movimiento para la dignificación de los luchadores que como comentábamos hace unos momentos nos vendieron en otros días pasados en días pasados a proponer esta cuestión ¿cómo va todo este movimiento para la dignificación del luchador en nuestro país? pues empezamos con definir un día un día para reconocérselos un día para saber que están ahí porque los vemos todos los martes pero que vamos a conocer a través de este día de esas historias que hay detrás del luchador de esas historias que hay detrás de un personaje que tiene familia que tiene hijos que busca como nosotros un México más próspero un México que tenga las condiciones para podernos desarrollar y que la situación por la que atraviesan efectivamente pues si bien es cierto tienen grandes avances pero que se puede mejorar es mucho lo que nos dan a los mexicanos todos los martes y todos los domingos en sus funciones y en las funciones que se hacen y los viernes en todo el país como para que los mexicanos también no lo devolvamos decían que en México hay dos deportes que acaparan prácticamente la atención y yo pensaba que era la lucha libre decían es el fútbol y es el box y en la lucha libre no la lucha libre es como una religión es decir sagrado es estar ahí los viernes y los martes viendo la función de lucha libre y entonces de eso se trata Gerardo que tengamos de inicio el día en el que habremos de reconocer esta actividad y a partir de ahí trabajar estrechamente con la asociación con la federación y con los sindicatos integrados para que ponemos a disposición en el Senado de la República muchos legisladores que estamos interesados en que esta actividad no se pierda en que este este deporte se siga difundiendo y que sean más generaciones las que tengan la oportunidad como la tuvimos nosotros de ser espectadores y de ver en estos luchadores el ejemplo de perseverancia de disciplina y de compromiso con su profesión y su compromiso con el pueblo al que pues se han prácticamente esforzado en agradar en cada una de las funciones en las que prácticamente arriesgan la vida pero todo sea por quedar bien con el público pues muchísimas gracias a todos y bueno pronto les vamos a dar noticias porque seguramente esta iniciativa habrá de ser aprobada en comisiones y no tengo duda que por el pleno muchísimas gracias a todos gracias